Cambiando un poco el tema, quería felicitar a la plataforma conocetucandidata.com y para los que no lo conocen, es un acercamiento a la ciudadanía, a las candidatas, cambiando un poco de tema, señores. Yo quería felicitar a las instituciones y organizaciones que están impulsando este recurso importante para las mujeres. En estas elecciones de 2020, específicamente a cargos electivos de las municipales, 7.900 mujeres están participando en estas elecciones y un impulso por visibilizar las propuestas que la gente conozca es www.conocetucandidata.com En Instagram y en Facebook también pueden encontrar arroba conocetucandidata.com Y esto es un acercamiento que se está... ¿Candidata? Candidata. A. A. Mujer. PNUD. Sus propuestas de cara a las próximas elecciones municipales y congresuales bajo esta premisa, la Cámara de Diputados y su Comisión Permanente de Género, la Junta Central Electoral, el Ministerio de la Mujer, el Centro para la Investigación a la Acción Femenina CIPAP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, han unido esfuerzos con la colaboración de Participación Ciudadana, el Meeting Polética Asociación de Liderazgo Juvenil de la República Dominicana y Política en Tacones para materializar una plataforma como Conoce Tu Candidata, un espacio alojado en la dirección web que le acabo de decir y ahí están todas las propuestas, las fotos de las candidatas de las diferentes demarcaciones a nivel nacional. No entiendo eso. ¿Por qué solamente candidatos? O sea que Osto Rizic no puede poner su propuesta ahí. Osto, un dato importante, en el 2017 la representación de la mujer fue de un 18.75% en comparación de un 80% del hombre. Entonces estas plataformas lo que hacen es ayudar a visibilizar no solamente las propuestas sino las candidatas que en su mayoría tal vez no tienen los recursos para hacer una campaña. Pero hay candidatos que no tienen recursos tampoco. Esa aplicación está excelente, ahora ahí también deben estar hombres candidatos. Hay mujeres, yo no creo en eso de la cuota, 40% es muy poco para las mujeres. Un ejemplo. Aquí hay mujeres con más cualidades que nosotros los hombres y hombres con más cualidades que cualquier mujer. Pero no podemos agarrar y limitar a las mujeres. Solamente ocupar un 40% de las posiciones gubernamentales y públicas y a la juventud con un 10%. Yo no estoy de acuerdo con la cuota. De un 18.75% a un 81.25%. Yo no estoy de acuerdo con la cuota. En el poder público en el Estado hay más de un 80% de cargos que están puestos por hombres frente a un 18%. Eso se elimina con la participación de las mujeres en la política. Bueno, ahora con la cuota de género. No, porque la cuota de género no hace más nada que dar una oportunidad. Bueno, sí, sí es importante. ¿Sabes cuál es el problema de la cuota, Julio? Porque a diferencia en otro momento de la República Dominicana, ahora sí se le va a conocer a las personas. Yo te aseguro a ti que podemos venir aquí en seis meses y eso no va a generar ningún efecto. ¿Sabes cuál es el problema de la cuota? Porque si internacionalmente, en otros países, sí se ha hecho y hay una diferencia. No es un disparate, deja tu ignorancia. Oye, el único problema, bueno, aparte de lo inconveniente que yo veo con las cuotas es que en muchas demarcaciones tú puedes cubrir con personas con capacidad, pero el problema es que cuando tú exiges cuotas y las llevas a la ley, hay demarcaciones donde no hay mujeres que sean capaces. Tampoco tienen hombres, pero tampoco tienen hombres y jóvenes también. Esto va a impulsar a que personas también se preparen, a que conozcan, a que se enteren, a que den su voz. Hay muchas que por simplemente no tener los espacios no pueden formar parte. ¿Sabes qué impulsa eso? Yo me la voy a jugar aquí. ¿Sabes qué impulsa esa ley? A que en provincias en donde no hay candidatas mujeres o candidatos hombres tengan que cubrir y llenar un espacio para perder la posición. Vámonos a una paz y continuamos de inmediato en modo opinión.